A los chacrineros, los botas, cuando llega a un Hidalgo Arroyo. A los chacrineros, los botas, cuando llega a un Hidalgo Arroyo. La esencia, la esencia musical. A los chacrineros, los botas, cuando llega a un Hidalgo Arroyo. La esencia musical. A los chacrineros, los botas, cuando llega a un Hidalgo Arroyo. La esencia musical. A los chacrineros, los botas, cuando llega a un Hidalgo. La esencia musical. 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 ¡Gracias! 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 El público brinda sus aplausos a esta institución. 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 Gracias.